Esta noticia es presentada por Vital Corporation. Nos encontramos en la oficina de la ANDE, de la ciudad de Encarnación. Importantes trabajos que se están llevando aquí, siempre en búsqueda de mejorar y optimizar, por sobre todo, los recursos, bueno, con un novedoso sistema informático con el que ellos trabajan. Vamos a hablar con Álgel, vamos a hablar con Rubén, quienes nos van a comentar de qué se trata estos trabajos y, bueno, cómo están trabajando también al respecto. ¿Qué tal? Muy buenos días, buen día a la audiencia. Siempre un gusto recibirles un poco aquí en nuestra casa para mantener el contacto con los usuarios y poder informar un poco de los trabajos que venimos realizando día a día. Como bien dijiste, hace un año empezamos el cambio de un sistema analógico de comunicación por radio a un sistema digital. Esa radio está vinculado a nuestro sistema de asignación de reclamos. Entonces, es importante que cuando el usuario hace su reclamo, ya sea por la ADMI ANDE, que es lo que más sugerimos, o llamando al 160, consigne en el reclamo su NIS. Entonces, el NIS está georreferenciado. Entonces, esa información se transmite a la tablet de los móviles de reclamo para que el tiempo de respuesta del móvil del punto donde se encuentra al reclamo sea mucho más corto por la navegación que hace a través del reclamo propiamente. Y hoy estamos recibiendo la visita de la gente de comunicaciones y estamos haciendo algunos ajustes, algunas actualizaciones sobre todo, porque están entrando nuevas repetidoras en la zona de nuestra cobertura de radio digital. Fundamental esto, Ángel, porque les permite ir siendo más efectivos y eficientes a la hora de cualquier intervención. Bueno, precisamente, eso es lo que la empresa busca, que principalmente el tiempo de respuesta entre el momento de generar el reclamo y la atención sea lo más corto posible para que el tiempo de fuera de servicio, ya sea de la zona o de la vivienda, sea lo más corto posible. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, importante esto porque también el sistema les permite tener estadísticas completas de cómo se hace todo el procedimiento desde el inicio del reclamo hasta la finalización y por sobre todo, bueno, bien en tiempo real lo que está sucediendo. Así es, la plataforma que nosotros estamos implementando y que ya está en servicio es de tecnología de la marca Motorola, es de última generación, última gama, es del tope de gama del fabricante, permite hacer auditoría, hacer verificaciones del registro de movimiento de los vehículos, del registro de las llamadas y también de la grabación de las llamadas en sí. O sea, si ocurre un evento en el cual hay una duda en el proceso de operación, eso se hace en la consulta a través del sistema. Ahora también pueden ver ustedes en tiempo real dónde está cada móvil para poder asignar cada reclamo, ver los movimientos que se hacen completos. Correcto, así es. Permite optimizar la utilización de los recursos de la empresa viendo dónde se encuentran los móviles y dónde están los reclamos. Entonces uno se puede asignar de forma eficiente y el tiempo de respuesta es menor. Esa es justamente la misión de nuestro sistema. Bueno, y también el mismo sistema va de alguna manera seccionando cada reclamo y cada jefe de cuadrillo seguramente tiene sus reclamos correspondientes. Cuando van solucionando también se va actualizando el sistema cada vez que se hace una intervención. Sí, eso en tiempo real. A medida que se van resolviendo, cada asignación va registrando que ya va cumpliendo con su reclamo y eso ya se va actualizando en el sistema. Entonces ya es fácil de poder asignarle otra tarea a ese personal que ya se liberó. Bueno, y también a la gente seguramente instara que se vaya amigando también todavía los que no lo hicieron con la app porque allí pueden resolver todo desde reclamos, también, bueno, ver el tema de financiaciones, muchas cosas, pero la app siempre está actualizada. La aplicación tiene muchas prestaciones y muchos servicios con eso que la cual le puede facilitar al usuario, inclusive de poder cargar su propia medición de su lectura. De repente, si tiene alguna duda, entonces él puede aportar su propia lectura para la tranquilidad de él. Y también la parte de reclamos donde directamente ya se va a sacar en el sistema. ¿Qué es lo que se llama? Gracias.